Águila Negra Sin quien le diera ningún motivo, sin quien le diera ningún motivo Cruzando montes se fue volando, en esa caula se había prisionera Todos me dicen que voy a rescatarla, dejando prenda vida y corazón Dejando prenda vida y corazón Adiós juventud, viva pasajera Adiós juventud, viva pasajera De tanto florece, te vas marchitando De tanto florece, te vas acabando Quererte pude, olvidarte no Quererte pude, olvidarte no Cuál será el cariño que hemos tenido Cuál será el cariño que hemos tenido Fernando Ponte Somos fiesta Para que nunca te olvides A bailar, a gozar Caminito de Huancayo Rodeadito de Huancayo Rodeadito de Huancayo Cuántas veces Cuántas veces he llorado Bajo la sombra de tu rama Tú dirás que estoy llorando Tú dirás que estoy sufriendo No lloro ni tengo pena Mejor mi te estoy pasando Mejor mi te estoy pasando Tú dirás que estoy llorando Tú dirás que estoy sufriendo No lloro ni tengo pena Mejor mi te estoy pasando Somos fiesta Para bailar y gozar ¡Unita más! Queridos amigos Sírvame una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena Queridos amigos Sírvame una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena El remordimiento Que llevo en la vida Es porque la quise Con tu piel del alma Amarga es la vida Amarga es la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solito Amarga es la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solito Por eso me encuentro Borracho y de pena Cuanto más borracho Más y más me acuerdo Por eso me encuentro Borracho y de pena Cuanto más borracho Más y más me acuerdo Ay borracho 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 me dice Por mi mala suerte Ay borracho Borracho me llaman Por mi mala suerte Ay borracho Borracho me dicen Por mi mala suerte Ay borracho Borracho me llaman Por mi mala suerte Borracho me llaman Esa huendecita Borracho me llaman 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 Borracho me llaman